VIRTUALIZER Hola que tal amigos, pasamos a comentaros nuestras sensaciones con el Virtualizer en la Gamescom. Lo primero que hicieron fue colocarnos unas fundas sobre nuestros zapatos, se supone que se puede caminar en calcetines, pero para esta demo decidieron utilizar este sistema por comodidad. Con esta funda podemos resbalar sobre la superficie plana del Virtualizer. A continuación tenían que colocarnos los arneses de seguridad, un proceso bastante largo que nos comentaron que sería mucho más simple en la versión final. Recordemos que las unidades que hay en la Gamescom eran modelos del prototipo 3. Aquí podéis apreciar el enorme tamaño del Virtualizer que ofrece una gran sensación de solidez, son piezas metálicas de mucha calidad pero desde luego necesitaremos muchos sitios si queremos instalarlos en nuestra casa. Una vez finalizado este proceso nos explicaron como teníamos que caminar. Básicamente se trata de resbalar sobre la superficie mientras echamos el peso hacia adelante, lo que al principio resulta un poco extraño y requiere de un tiempo de adaptación. Al principio la forma de caminar no parece natural, da la sensación de que luchas contra alguien que te mantiene sujeto por la cintura mientras resbalas intentando zafarte, pero cuando llevas un rato caminando digamos que se te olvida y empiezas a aceptar esa forma de desplazarte. En cualquier caso en los vídeos del creador de Virtualizer, de Tunkai, se ve como él camina de forma natural y fluida, está claro que la práctica conduce a la perfección. Tenemos mucha curiosidad por probar la diferencia con el Omni para ver si la base cóncava resulta en un movimiento más natural tal y como afirman en Virtuix. La demo que probamos fue Tecnoluz en un DK2, eso sí sin la cámara de posicionamiento. El Virtualizer funcionaba emulando un teclado y eso fue una verdadera lastima, porque si hubiera utilizado la emulación del Gamepad el movimiento habría resultado mucho más realista al reaccionar a la velocidad de nuestros pasos. No lo hicieron porque todavía no tenían listo ese modo que sí que estará en la versión final. La primera sensación, pues resulta alucinante sentir que estás de pie y que el personaje avanza a medida que das pasos. El giro se realiza mediante los sensores del DK2 y el juego a veces hacía cosas un poquito raras cuando movíamos los pies para girar, ya que en ese momento entraban los sensores del Virtualizer y el juego interpretaba que estábamos caminando y avanzando hacia adelante, lo cual resultaba un poquito confuso. Y por mucho que Pedaxon se esforzase, en esta demo también estaba desactivada la opción de correr, tampoco podíamos dar pasos laterales, saltar ni agacharnos. La verdad es que correr daba un poco de miedo, ya que tenía la sensación de que podías caerte y pegarte un trompazo en el suelo, algo que lógicamente no podía ocurrir al estar muy bien sujetos por los arneses y las correas, pero aún así infundía cierto respeto hacerlo. Los pasos laterales, como hemos comentado, también estaban desactivados, y es que el típico movimiento que conocemos como strafe, y al que estamos tan acostumbrados en los juegos en primera persona, no se utiliza en la vida real y con Virtualizer se nota porque no lo echamos de menos. Lo que hacemos en el mundo real, pues es simplemente caminar y girar, no damos pasos laterales casi nunca, no es un movimiento habitual, pero es algo que el mundo de los videojuegos ha adaptado ante la necesidad de poder mirar en una dirección mientras caminamos en la otra, dadas las limitaciones de las pantallas. Sin embargo, con la realidad virtual es posible que nuestra cabeza mire un sitio mientras nuestro cuerpo se mueve en otra dirección, y utilizando un andador vemos que no tenemos la necesidad de caminar de lado como estamos acostumbrados a hacer normalmente en los videojuegos. Y ya que hablamos de movimientos poco habituales, tampoco es natural caminar hacia atrás. Como muchos damos un par de pasos de vez en cuando, lo normal es que nos giremos y demos la vuelta, aunque en un videojuego en primera persona nos resulte mucho más cómodo pulsar una tecla para caminar hacia atrás que darnos la vuelta por completo. Sin embargo, con el Virtualizer y el DK2 hemos descubierto que en realidad preferimos darnos la vuelta porque es lo natural. Está muy claro que un andador puede multiplicar por mil la sensación de presencia y además eliminar de un plumazo los mareos. Pero creemos sinceramente que Virtualizer no estaba listo para una presentación pública, principalmente por problemas de software. A la forma de caminar empujando te puedes acostumbrar, pero lo suyo habría sido presentarlo con una aplicación que tuviera soporte nativo o al menos con emulación de control analógico y no una simple pulsación de teclas. En cualquier caso, la campaña de Kickstarter ha sido un éxito y esperamos tener ocasión de volver a probarlo más adelante cuando el software se encuentre mucho más avanzado. Eso sí, se trata de un dispositivo que requiere de un tiempo de adaptación ya que la primera impresión es que la forma de caminar no es natural y tenemos que hacer un gran esfuerzo para movernos. Además, no se trata de un dispositivo precisamente económico ni pequeño. Nos va a costar unos cuantos cientos de euros y además necesitaremos tener mucho espacio libre en nuestra casa para instalarlo. En fin, muchas gracias a CyberEast por su gran amabilidad con nosotros durante la Gamescom y a todos vosotros por seguir ahí. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!